3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Tienes troncas soles, le voy a mi va a mi finis Mi click baby, why you shake, shake from me Yo seguirá para mi los 22 años Me toque mi voce, mi baby daddy Why you swing very gonna have it party me Mi click baby, why you shake, shake from me Yo seguirá para mi los 22 años Me toque mi voce, mi baby daddy Why you swing very gonna have it party me Yo seguirá para mi la luz, mi baby 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 My baby baby baby, why you shake, shake from me Yo seguirá para mi, yo seguirá para mi Yo seguirá para mi. Yo seguirá para mi, túo tanquillé Yo seguirá para mi pequeño ¿Qué es la verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!